Si vamos a bailar yo sé que es posible que no quieras tú volver Aquí nos paseamos y tomamos unas copas en cualquier lugar Y todo esto feo, todo esto olvido, diciendo yo te quiero Con tus ojos pueden verse que esa frase repetida la desprecia atrás Tan solo son palabras que decidas, no las siento porque son verdad Pensando cada día en la frase más bonita que desprecia de amor Diciendo que la noche al decerla estoy seguro que será mejor Diciendo que hagas un perfume mientras brillan las estrellas y una noche azul Y todo nuestro peor, nuestro pina, diciendo yo te quiero ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video